...años, es como que ya he visto el farol, ya he visto que... Ya sé que me estáis vacilando, ¿vale? Parad ya, parad ya. Javier Milei gana las elecciones presidenciales en Argentina como primera medida visita oficial a Estados Unidos e Israel alejar a Argentina de los BRICS, es decir, de ser un país soberano. Milei ni es revolucionario ni es antiglobalista, es otra marioneta más de Estados Unidos. Hola Sergio, te he enviado un mensaje privado por Discord. Por si quieres una perspectiva de las elecciones de Holanda, si te interesa, Vodkafk, muchas gracias por los bits. Vamos a ver primero a Liu Shibaya y ahora me hablas de las elecciones en los Países Bajos. Javier Milei gana las elecciones en Argentina, Estados Unidos teniendo en cuenta que la primera visita que realizará tras ser nombrado el día 10 de diciembre... ¿Está en qué tier de villana de James Bond se encuentra? Está en... Está ya en tier A, cerca del tier S, ¿eh? Cerca del tier S, tío. O sea, viene literalmente de torturar a James Bond. O sea, basta ya. Basta ya. Será a ese mismo país y también a Israel, sin duda alguna, sale ganando. Pero ¿y qué hay de Argentina? Eso y qué hay del propio Milei, puesto que dentro, sobre todo, del sector de la derecha conservadora de diferentes países, se ha considerado que Milei es algo así como el candidato antiglobalista por excelencia. Yo no sé, los frikis del antiglobalismo... Seguro que hay aquí algún friki del antiglobalismo. Esto te digo, ¡ah!, que es una manera... Que es la globalización de toda la vida, pero... Enmarcada de otra manera para que no se os encasillen como perro flauticos. O sea, ¿quiénes son, tío? ¿Los conspiranoicos, fragmasones, estos? ¿Quién está? O sea, soy yo literal, los antiglobalistas, tío. Es que me hace tanta gracia eso de las élites globalistas. Pero por lo visto, ¿quién entendía que Javier Milei era un entente en contra de las élites globalistas, tío? Es cierto en todo esto. Yo soy súper globalista, by the way, ¿eh? O sea, a mí no me toquen las narices. ¿Y mi soberanía? Sí, hombre, te voy a dar a ti ya la soberanía de tu país. ¿Para qué? ¿Para que te pongas a imprimir billetes? ¿Para que te pongas a imprimir billetes? ¿Para qué quieres tú la soberanía monetaria? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Te pones... Madre mía. Es que tienes más peligro que un milionista con un cruasán delante, tío. Y frescolita, gracias por la suscripción. Debemos convertir el canal en un fucking canal de coach personal de cómo ganar pelo. Antichorradistas. 50 al mes por más pelo. Muchas gracias, y frescolita. Realmente no mucho. Empezamos por partes. Una de las primeras consecuencias de la elección de Meleí como presidente de Argentina... ¿Vas a ir al evento de Jordi Wilde en febrero a tope con los globos? Eh... No. Gracias por los bits. No sé cuál es... Ni siquiera sé cuál es el evento de Jordi Wilde en febrero. Pero a priori no. A priori no porque no me ha invitado. Va a ser, sin duda alguna, la nueva entrada del país en la organización BRICS, formada por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Joder, qué ganas de entrar ahí, tío. Qué ganas de entrar en el BRICS. ¿Y no va a entrar Argentina ahora? Buah, estáis perdidísimos. Si no entráis en el BRICS, estáis jodidos. Dan ahí todos los guays. China está. La India está. Rusia, para adentro. ¿Y no va a entrar Argentina ahora? No lo creo. Brasil sí va a estar. O sea, en el Lula este sí va a estar. ¿Tú vas a estar? No. ¿Por qué? Porque eres argentino. Venga. La próxima vez votas a mi ley, crack. Venga. La próxima vez votas a mi ley. Recordemos que la adhesión de Argentina al bloque BRICS fue aprobada en la última cumbre de la organización. Sin embargo, habrá que esperar hasta el día 1 de enero del año 2024 para que dicha adhesión se terminara de realizar. Sin embargo, esto ahora mismo está más en entredicho que nunca. Bueno, a ver. Se va a Argentina, entra a España, ¿eh? Con este presidente, entra a España, seguro. Tenemos, bueno. O sea, a mí me sorprende que no haya puesto a Luis Ibaia de ministro de algo. ¿Sabes? A mí me sorprende que no haya puesto a Luis Ibaia, yo qué sé, ¿sabes? El ministerio de hacerse las uñas o ministerio de rascarse el ombligo o ministra de teja roja, ¿sabes? Samuelito el más bonito, gracias por la suscripción. El ministerio de roca caliza. Podía haber ministerio de eso y tener a esta señora ahí. Yo no entiendo por qué. Esta señora además era alguien independiente. Yo lo veía bien, ¿eh? Puesto que el equipo de Javier Milei ya ha asegurado que Argentina no habría que esperarla dentro de los BRICS. Tienen que estudiar la medida de la suscripción y muy... Terrible. Forja de Oceo, muchas gracias por regalar cinco suscripciones. Mira como... Mira como... Mira el fuego. Mira el fuego. Es metafórico el fuego, ¿vale? Probablemente. Ministerio de tortilla española. Ese ministerio a Luis Ibaia le venía de 10. De 10 le venía a Luis Ibaia, tío. ¿Sabes? Sí. A ver, ya una parte de nuestros ministros, alguna ya parece que vienen de torturar a James Bond. O sea, ya haber cogido la referencia. La referencia. ¿Sabes? Cuando están haciendo una tormenta de ideas en Hollywood, las mesas redondas que hacen a la hora de elaborar un guión y tal, se ponen vídeos de esta chica. Me lo han dicho, ¿eh? Me lo han dicho, lo comento. O terminan aplazándola hasta las próximas elecciones o lo hagan a través del Parlamento Argentino. Eso hay argentinos que incluso lo celebran. No necesitamos a los terribles rusos ni a los malvados chinos. Ni a los terribles rusos ni a los malvados. ¿Quién no querría tener como grandes aliados a los terribles rusos y a los malvados chinos? Pues los argentinos, que son bobos. Que son bobos. Podemos hacer negocios con Estados Unidos. De hecho, solo deberíamos depender de Estados Unidos. Pero aquí la palabra clave es depender. Y es que mientras los BRICS lo que aseguraban era precisamente una cierta independencia de Argentina, puesto que dentro de la organización los países negocian de igual a igual, Estados Unidos ya sabemos perfectamente que no ofrece absolutamente nada. Nada, tío, al final Estados Unidos se aprovecha de ti. Mucho mejor irte con Rusia y con China, que esa gente te va a tratar de manera justa. O sea, esos nunca son famosos ellos por tener grandes tratos y un buen, ¿sabes? Una buena red diplomática ahí. Yo lo veo bien. ¿Qué dijo los BRICS o los freaks? Dijo los BRICS. Son compas, tío. Que no sea la más absoluta dependencia. Y por lo tanto, la defensa en última instancia de los intereses nacionales. Sí, pero no de los de Argentina, sino de los de Estados Unidos. La política de mi ley, de hecho, en principio, camina en esa misma dirección. Quiere sustituir el peso argentino por el dólar estadounidense. La primera visita que realizará será a Estados Unidos e Israel. Lo cual denota todo esto el tremendo respeto que el futuro presidente argentino no siente por los derechos humanos. Claro, no. Si tuviese respeto por los derechos humanos, debería visitar Rusia y China, ¿no? Pero esta piba, ¿de dónde coño ha salido, tío? ¿Pero de dónde cojones la han sacado a esta, tío? A ver, si realmente respetase los derechos humanos, lo que debería hacer es ir a Rusia primero y a China y luego a Corea del Norte y luego te fumas un porro, tío, con los narcotraficantes. Eso sí, hay que intentar ser objetivos, así que aquí habría que hacer un importante paréntesis. Todo lo anteriormente mencionado forma parte de la campaña electoral y del programa electoral de Javier Milley. Es decir, habría que ver cuáles de esas medidas se terminan llevando a cabo o no en la realidad. En este sentido, habría que recordar a Donald Trump que a todo esto ha felicitado a Milley con su victoria. Y es que en Estados Unidos en su momento también lo pintaron de tremendo diablo y al final no terminó siendo para tanto. Aunque, otro importantísimo detalle a mencionar, la victoria de Javier Milley representa un tremendo chasco de los que se consideran antiglobalistas y que lo apoyaron precisamente por esa razón. Y es que si bien Javier Milley apoya ciertas medidas que se pueden considerar antiglobalistas, como por ejemplo la prohibición del aborto o la legalización de las armas... Tío, a mí estas cosas... Es que ya no quiero volver a tener como esas reminiscencias del debate con Greenfeeds, pero ¿qué cojones tendrá que ver el globalismo con el aborto o con la legalización de las putas armas, tío? ¿Qué cojones tendrá que ver? ¿Qué pollas tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué mezcláis movidas que no tienen nada que puto ver? Bueno, ya sabemos que los globalistas y el aborto se lleva el rollo de... ¿De qué cojones hablas? ¿De qué...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Madre del amor hermoso! Luego... El aborto, la globalización y la legalización de armas. También apoya otras... No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. No, la globalización... O sea, básicamente, lo que yo entiendo es que los antiglobalistas, los antiglobalistas, normalmente son de derechas, conservadores. Entonces entienden que todo lo que se defiende desde el progresismo, cualquier elemento, el matrimonio LGTB, los derechos para las personas homosexuales, el aborto, todo esto es globalista. Y lo suyo no es globalista. Todo lo que está en el paquete conservador no es globalista. Y el resto sí es globalista. Oye, tío, sois gilipollas, ¿sabes? Fumáis porros, demasiados. ¿Qué con el antiglobalismo? Tiene que ver. Se usó todo como campaña del miedo. Se metió todo en la misma bolsa y esto repiten sin tener idea. Tienen por decirlo de una forma suave. Es que no lo entiendo. Es que... Quiero decir, vamos a ver, hay países globalistas donde hay agendas conservadoras y hay agendas liberales, progresistas y demás. Y en esas agendas conservadoras va a haber gente que está en contra del aborto. Y en la... Igual que en Estados Unidos. No, el globalismo, el globalismo. En Estados Unidos, el país globalista por antonomasia, tendría... Tendría un partido donde hay un sector muy fuerte que estaría en contra del aborto. Y estaría por la legalización de las armas. ¿Qué cojones tiene que ver el globalismo con la legalización de las armas, con el aborto, con cuestiones LGTB y demás? Es que, tío, ¿hay una pedrada? ¿Hay peña con una pedrada por la calle, tío? Madre del amor hermoso, tú. Absolutamente nada que ver como, por ejemplo... Off topic. Sergio, ratea en la escala hot crazy. Nada, no pasa el umbral. No pasa el umbral. No pasa el umbral. Ni en broma. El tráfico de órganos. Eso y que se declara un ferviente... Absolutamente nada que ver como, por ejemplo, el tráfico de órganos. Bueno, ya está con la del tráfico de órganos, tú. Eso y que se declara un ferviente seguidor de Margaret Thatcher, insultando con ello a una importante cantidad de veteranos argentinos. A todo esto, a los cuales, en última instancia, ahora tendrá que representar el año 1982. Un antiglobalista, definitivamente no. Un patriota, pudiera ser que tampoco. No veas cómo están las iglesias con el tráfico de órganos. Están loquísimos, tío. Gracias por los vídeos. Muy de globalista lo del tráfico de órganos, ¿eh? ¿Esto para ser globalista? ¿Cómo para poder con los huevos? Sin ondorf, gracias por la suscripción. Hueve, 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 hueve a la paz de Dios. En China tienen muy buena fama con lo del tráfico de órganos, sí. Segurarse un verdadero patriota, hay que cumplir una condición fundamental, que es proteger, en última instancia, la soberanía del país propio. Lo cual, obviamente, es absolutamente imposible. Bueno, ya ver, yo... Me parece guay, ¿sabes? Todo mi poder para el Yusibaya. Espero que, como consejo, no torturéis a James Bond, matadlo directamente. Os va a salir más a cuenta, porque luego siempre se escapa, ¿sabes? No sé cuántas películas lleva ya, y siempre es la misma puta mierda. Has pasado demasiado tiempo en Chernóbil, es puto obvio, ¿vale? Yo entiendo que estar por la zona, pasarte por ahí, tal, recuerdo histórico, tal, lo que tú quieras, pero, amiga, amiga, ¿sabes? Es que menos fumar radiación, ¿vale? Menos fumar radiación. O sea, ya se te ha puesto aquí el cartel, pero intenta no hacerte porros. Yo, 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 yo. Directamente de Urano, ¿vale? Un alienado, gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. Está bien, está todo bien, está todo bien. ¡Ay, Dios mío!